Con la intención de mostrarle una buena cara a los turistas que en esta Semana Santa llegan a San Gil, la Administración Municipal en días pasados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizaron trabajos de mantenimiento a un sector emblemático como es el Parque de la Libertad. Pusimos en funcionamiento una vez más la fuente, hubo que hacerle un mantenimiento, se hubo que pagar una cifra económica bastante alta, en el mantenimiento encontramos desafortunadamente botellas de vidrio, botellas de plástico, bolsas plásticas y cualquier cantidad de elementos que desafortunadamente son arrojados a la fuente por los turistas y por los mismos ciudadanos del municipio de San Gil. Por eso una vez más hago el llamado a toda la población, a la cultura ciudadana y a que nos ayuden a cuidar nuestra fuente. Igualmente comenta Millán Valderrama que a la fuente se le fue necesario colocarle nuevamente el filtro para evitar que residuos lleguen al motor y lo dañen. Otro de los trabajos de mantenimiento del parque fue la siembra de plántulas. En este momento ya van sembradas aproximadamente 4.500 durantas que ustedes se pueden dar cuenta, otras variedades también se han sembrado, pero lo importante es que nos ayuden a cuidarlas, a evitar el pisoteo, a evitar que al sentarse en las gradas del parque las dañemos, las trunquemos con la espalda y sobre todo para los niños, el cuidado con los niños porque muchas veces los niños en las tardes toman nuestro parque principal como cancha de fútbol y utilizan nuestras plantas como arquerías. Entonces es muy importante decirle a los papás que nos ayuden con este cuidado.